Pues hoy nuevamente estamos aquí ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para acompañar la Mesa del Parlamento de Cataluña en una ocasión, una nueva ocasión que es altamente preocupante que significa nuevamente esta vulneración de derechos fundamentales del Estado esta persecución de la disidencia política de todas las ocasiones que hemos venido aquí acompañando los políticos que han sido juzgados o condenados y seguramente es de los casos más graves porque lo que se está dirimiendo en esta sala es si el Parlamento de Cataluña puede o no puede ejercer en plenitud sus competencias que es poder debatir sobre cualquier cuestión eso es lo que permitió la Mesa del Parlamento, Mireia Boya y por lo tanto hoy estamos aquí precisamente para decirle al Estado que basta ya de esta represión en esta nueva triple alianza de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox que son nuevamente los que están persiguiendo a la disidencia política los que están intentando condenar a todos aquellos que piensan distinto por eso nuevamente hoy estamos aquí para defender estas libertades, esta democracia y para denunciar esta persecución política contra el independentismo